¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? Se dejó de vivir de un solo amor Se fue sin decirle adiós Me rompió la sonrisa, las ilusiones El alma llegó un gran sol Le di todo mi amor Y no fue suficiente No quiso quererme con mi Señor ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no cabe en mi pecho Que me caen los pies Que se ahoga en este mar de dolor Que me quema la carne Y me dé la sangre Que me está partiendo en vos La razón Que no cabe en mi pecho Que me caen los huesos Que se ahoga en este mar de dolor Que me quema la carne Que me quema la carne ¡Gracias! 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 ¡Gracias!